Andalucía aporta más de un 7% a la producción nacional de leche. Con cerca de mil explotaciones lecheras abiertas, el sur se encuentra en el sexto lugar de la producción láctea. Muchos ganaderos andaluces apuestan por el progreso, aplicando los últimos avances tecnológicos al sector primario. Detrás de este vaso de leche existe un largo proceso y unos duros controles de calidad. Las nuevas tecnologías ayudan a garantizar la trazabilidad y la productividad. Nos encontramos en una de las vaqueristas más importantes de Andalucía, donde han implantado un sistema tecnológico pionero en el control y la producción de leche. Esta máquina es pionera en Andalucía, viene de Suecia, mucha parte viene de Suecia y la estructura y todo el tema este viene de Estados Unidos. Está muy informatizada, se quita automático con unos sensores que tiene cuando ya no tiene leche la vaca en la ubre para no hacerle daño. También tiene unos sensores aquí para detectar la sangre en leche, que es muy importante porque las empresas lácteas, si tú llevas leche con sangre, no la quieren. Tiene 26 vacas en un lado y 26 en otro. Es una salida rápida, como veis entran, por allí al final se vienen colocando las vacas y una vez que están dentro los trabajadores le limpian la ubre, le dan un poco de apoyo, quiere decir un poco de masaje para que la leche abaje para cuando vayan a ponerle las mamaderas y una vez que ya están relajadas le ponen las mamaderas y una vez que la vaca está ordeñada estos tienen unos sensores que le mandan al ordenador que se quite la mamadera. Cada turno tarda de 12 minutos a 15. Seguridad y fiabilidad en la extracción de leche están prácticamente aseguradas con esta sala de ordeño de última generación. Una vez que entran aquí las vacas tienen un chi en la oreja, que allí tienen unas antenas puestas y en cada puesto te sale el número de la vaca para que tenés todos los datos al ordenador que tenemos ahí en la oficina. Te dice los litros que tiene, el tiempo que tarda en ordeñarse, en el puesto que se ha ordeñado, a la hora que termina, si la vaca está en celo, también te lo indican. En la sala de ordeño te indican, una vez que una vaca es tratada, yo allí en el ordenador pongo que tiene tratamiento de antibióticos y salta una alarma para que no le deje poner a los operarios, no deje ponerle la mamadera. La industria te pide una calidad en la leche determinada y bastante triste. Si no tienes nuevas tecnologías, eres incapaz de conseguir unas células somáticas adecuadas, de conseguir una grasa y una proteína de leche adecuada y de conseguir una producción que te sea rentable para mantener una plantación. En el momento que entra la leche por el sensor, si tiene sangre, pero muy poquita, que tú no te das cuenta, falta la alarma y se retira automáticamente. Tiene un limpiado automático interior. Los tres ordeños que hacemos durante el día, el ordeño de por la mañana se lava con detergente a 52 grados de temperatura del agua, el ordeño del mediodía con ácido y el agua a 52 grados y el de por la noche también con detergente. A cada cuatro o cinco días se hace un control por si el lavado no va bien, si ha quedado bacterias, si ha quedado detergente. El sistema de frío que tiene esta sala de ordeño es instantáneo, que quiere decir que la leche de la vaca sale a 36 grados y entra en el tanque a 3 grados o 4. Se fría con agua, agua y glicol y una vez que pasa por unos radiadores, entra ya frío en el tanque. Eso te impide que la bacteria crezca en la leche. Esta cooperativa andaluza Camino del Castillo es un vivo ejemplo de apuesta tecnológica. Situada en la localidad sevillana de Fuentes de Andalucía, cuenta con más de 40 años de antigüedad. Las nuevas tecnologías le han permitido crecer, adquiriendo un volumen de hasta cuatro veces mayor al de sus inicios. Las nuevas tecnologías son completamente imprescindibles, sin ellas no se puede trabajar. Por ejemplo, en el caso de esta granja, aquí en 14 años se ha duplicado dos veces el número de animales en ordeño. O sea, aquí en el año 98 podíamos tener 180 animales en ordeño. Actualmente tenemos entre 600 y 750 y 700 y, por supuesto, sin la nueva tecnología hubiese sido imposible ya no crecer, sino mantenerte. Nosotros al año sacamos unos 20-22.000 litros de media al día, unos 600.000 litros al mes. Esta nueva maquinaria registra todos los movimientos de la vaca, alertando al empresario de que se encuentra en el momento idóneo para la reproducción. Esto supone un avance de gran utilidad para la expansión y el desarrollo empresarial. La formación que está en la sala de ordeño, durante los tres ordeños, viene aquí. El color verde te indica que tienen baja producción este día o ese ordeño. Cuando yo vengo aquí y veo, como estáis viendo aquí, caen unas tres, cuatro, cinco, seis, siete vacas que tienen baja producción. Yo las cojo, me las apunto, voy al patio y las observo. Lo principal en una explotación ganadera de leche es la fertilidad. La máquina nos detecta los celos de las vacas por el movimiento. Cada vez que pasa por la sala de ordeño se detecta la cantidad de pasos que ha dado esa vaca y dependiendo de los pasos que haya dado, nosotros nos informa ya el programa diciendo atención que esta vaca puede estar en celo o casi seguro que está en celo. Se chequea la vaca y se mira para si está para inseminar. Desde que pusimos el programa este es muy difícil que se nos vaya un celo en una vaca. Y antes se iba en celo y eso requiere, eso son pérdidas. Tradición, esfuerzo y tecnología han convertido a esta vaquerita en una explotación ganadera de progreso e innovación, suministrando leche a las principales marcas multinacionales.